Estas aquí por narcotráfico, asociación delictuosa, importación de armas de uso exclusivo de ejército, ¿cuáles son tus alias? No tengo. ¿Cómo te dicen? Muchos me dicen el catch, el 7 para mi equipo, la gente que me aprecia, también me dice Panchito. Armani Dolce y Havana, con dos dólares en la bolsa, un carajo para tomar, las plebitas tan que tientan, para el país comenzar. Yo sé que puede más, chica, vamos a oír. Armani Dolce y Havana, con dos dólares en la bolsa, un carajo para tomar, las plebitas tan que tientan, pero el país comenzar. Y el maleco me divierte, pero quien se muestra. Y el maleco me divierte, pero quien se muestra. Y el maleco me divierte, pero quien se muestra. Armani Dolce y Havana, con dos dólares en la bolsa, un carajo para tomar, las plebitas tan que tientan, para el país comenzar. Armani Dolce y Havana, con dos dólares en la bolsa, un carajo para tomar, las plebitas tan que tientan, Seguro que va a ser, que los demás dirán Le damos el camino, porque no me lo confiar Vámonos a mirar, a mi componista, sincero Pero no se hace la idea, pero siempre está alentado Así que se nos enseñó, que no me gusta a la presa Pero no se trata delito, ni por mi no se sienta Venga en Chiravala, cuando no me lo estás vaciando No me lo hagas en la noche, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado No me lo he pasado, no me lo he pasado Pero no soy exclusivo, a todas las quiero igual Venga en Chiravala, que la inimigria Natürlich Pero que sea… Sin hecho me lo he pasado Bueno, bueno, pues tranquilo Ustedes saben que no nos gusta la violencia ¿Pero este...? Pinche... Sanguinario ... Gracias.